Muy buenas amigos y amigas de Mundo Deportivo, os saludamos desde la ciudad deportiva Pamesa Cerámica en Vilarreal porque aquí se está disputando la trigésima edición del torneo La Liga Promises Santander y ha finalizado ya la fase de grupos disputada este viernes, recordemos que el torneo pues se extiende hasta el domingo y ya conocemos la fase de grupos. Como ha quedado configurado la ronda de octavos de final, hay cuatro equipos que ya se han despedido del torneo, ya están eliminados que son el Alavés, el Eibar, el Elche y el Getafe y para mañana sábado para esos octavos de final pues tenemos eliminatorias como el Barça-Huesca, el Real Madrid-Valladolid y el Sevilla-Villarreal entre otros. Así que ya veremos qué pasa mañana, ya veremos qué sucede en los octavos de final, será mañana por la mañana, valga la redundancia, y ya por la tarde se disputarán los cuartos de final. Así que nada, tan solo emplazaros a que sigáis el torneo aquí en Mundo Deportivo, lo podéis seguir en directo en streaming y os iremos contando todo lo que sucede en este torneo de pequeños grandes genios. Recordemos, categoría Levin, sub-12 y hay mucho, mucho fútbol que ver con estos jóvenes futbolistas.